Medardo Mairena fue reo político de la dictadura, condenado a 216 años de prisión. Permaneció en la cárcel y en aislamiento durante 11 meses por protestar contra el régimen Ortega Murillo. Mi colega Wilfredo Miranda habló con el líder campesino acerca del movimiento que busca la salida de la dictadura de Ortega, y esto fue lo que nos dijo. Bueno, Medardo, muchas gracias por la entrevista. Medardo, vos fuiste uno de los primeros presos políticos de la dictadura de Daniel Ortega. ¿Cómo fueron esos meses en prisión? Pues para nosotros los encarcelados fue una situación bien difícil. Primero porque el papel que hemos hecho como líderes ha sido como defensores de derechos humanos, y después encontrarse en una cárcel de máxima seguridad, que te torturen, y sabiendo que uno es inocente, o sea, es una cuestión bien difícil, las amenazas a la familia, y pues obviamente también por el mismo odio que el gobierno tiene hacia nosotros, pues nos trataron requete mal, siempre nos tuvieron en cárceles de máxima seguridad, en cárceles de tortura, donde ni siquiera les podemos llamar a una cárcel, eso es como una tumba que te entierran en vida, y solamente existía una ventanita así donde te podían pasar tal vez los alimentos, o la vida han sido alimentos que fueran adecuados, ¿verdad?, sino que, o sea, un alimento totalmente malo. Once meses en una celda totalmente solito, alejado de los demás presos políticos, y aún de los presos comunes, porque deben de reconocer que los presos comunes, a pesar de que en esos lugares de cárcel de máxima seguridad siempre se dice que son las personas más malas que hay ahí, pero con nosotros pues siempre nos apoyaron, tal vez cuando hubo la oportunidad de podernos apoyar, ya sea con alimento, con cosas así, cuando nomás llegamos, y eso pues nosotros somos muy agradecidos, porque como seres humanos ellos también mostraron esa solidaridad. Bernardo, pero vos te torturaron físicamente, ¿qué tipo de maltrato físico sufriste? Bueno, cuando me estuvieron en el chipote, 13 días, nunca nos dejaron dormir, ni de día ni de noche, porque siempre nos sacaban entrevistas, dicen ellos, cuando ya teníamos tres días de desvelo, entonces fue el momento cuando llegó otro oficial, porque siempre nos sacaban diferentes oficiales a entrevistarnos, y cuando llegó uno de ellos, desde que llegó a la celda, me puso las chachas, me echó una llave así enchachada para atrás, y me llevaron así pues, ya inició fuerte la tortura, y me dijeron, cuando me llevaron al lugar donde me iban a torturar, me dijeron, mira aquí son dos cosas, o decís la verdad, o si no aquí atendete las consecuencias porque vamos en serio con vos. Entonces yo dije, desde el primer día que vine, yo dije la verdad, y no puedo mentir, ni voy a decir cosas que yo no he hecho. En ese momento fue cuando me pegaron una patada en la boca del estómago, y yo caí sin huelgo en el suelo, ahí fue donde me agarraron a golpe, y me dijeron, mira aquí vas a aceptarme, dice, que vos fuiste uno de los organizadores del golpe de estado, y yo dije, nunca ha habido un intento de golpe de estado, entonces, así fue cuando empezaron a golpearme, y pues ahí totalmente maltratado. Medardo, a vos y a Pedro Mena los condenaron a más de 200 años de cárcel, ¿qué sentiste vos cuando escuchaste esa sentencia del juez? Pues fíjate que yo lo miré como una cuestión ridícula totalmente, porque primero de que nadie vive 200 años, y lo otro es de que yo siempre supe de que era una cuestión política, y que esto un día iba a resolverse por la vía política, y siempre supe desde el principio, porque eso me lo dijeron también en el chipote, de que si no aceptaba su propuesta, ellos iban a ir duro conmigo, y que sí me iban a condenar con la pena máxima. Todavía en ese entonces me ofrecieron 60 años, pero después el fiscal pidió 73 años, pero el día que me condenaron, el juez estaba se duplicando, porque ya me dejaron a 200 y el resto de años, o sea, la fiscalía dijo una cosa, el investigador hizo otra, y el juez hizo otra. Mientras estuviste en prisión, Edardo, muchos campesinos, muchos líderes campesinos, o tuvieron que exiliarse, o fueron apresados igual que vos, o están en la clandestinidad. En la actualidad, ¿cuál es el estado del movimiento campesino? Bueno, decirte que el movimiento campesino está fortalecido, y más que nunca, independientemente que estemos digregados, porque muchas veces se piensa que estamos divididos, porque de repente miramos páginas del movimiento campesino, que dice, movimiento campesino desde el exilio, movimiento campesino de Guaslala, pero al final somos los mismos campesinos que estamos organizados, en los diferentes territorios, y también en el exilio, pero estamos, digamos, luchando por la libertad de este país. Los que se quedaron en Nicaragua no se fueron a su casa, desde el momento de que nos arrebataron las calles, y no se nos permite que podamos manifestarnos, entonces empezaron un trabajo de hormiga los campesinos, y eso lo debe reconocer ahora que yo he salido de la cárcel, donde hay estructura, hay organización, reestructuración, que es lo que se ha hecho, porque la mayor parte de los líderes del movimiento campesino ha tenido que emigrar a Nicaragua, y otros de Nicaragua, y otros han tenido que andarse escondiendo en el monte, entonces eso nos conlleva que tengamos que hacer las reestructuraciones, la reorganización desde los territorios, pero sí tenemos mucha aceptación en los territorios, y tenemos muy buena organización que se viene haciendo desde la base. ¿Ha habido algunas voces campesinas que han hablado de exclusión, como el caso de doña Francisca Ramírez, ¿cómo lo vemos eso? Mira, nosotros no hemos excluido a nadie, y yo creo que esto debe quedar bien claro, cómo funciona el movimiento campesino, ahorita puedo ser el coordinador yo, luegoito puede ser otro, pero el día que a mí se me venza mi periodo, o ya no esté en el Consejo Nacional, nadie me está excluyendo, yo soy un líder activo en el movimiento campesino, solamente que no estoy en la coordinación, como pasó igual con Octavio, pues que vos sos testigo, así sucesivamente nos reestructuramos, y en su momento nosotros tenemos también nuestro propio reglamento de cómo funcionar, pero no se trata de una división ni de exclusión, se trata de hacer ejercicio democrático, porque así hemos luchado, estamos luchando por una verdadera democracia, y no podemos regresar a lo mismo. ¿Cuál es el espacio que ocupa el movimiento campesino adentro de la alianza cívica, adentro de la unidad nacional azul y blanco, cuál es el peso del campesinado en las negociaciones con la dictadura? Bueno, decirte que ahorita nosotros hemos estado escuchando los diferentes movimientos sociales en Nicaragua, hemos estado formulando una agenda, preparándonos, porque también todos sabemos de que el movimiento campesino, desde que se inició el diálogo el año pasado, fuimos parte, fuimos parte de cuando se fundó la alianza cívica, y de la cual nosotros estamos pendientes, que qué va a pasar, todos sabemos que la mesa está estancada, pero en su momento, si se llega, nosotros estamos preparados también para llevar las demandas del pueblo, y hoy que nos encontramos también en Costa Rica, también hemos escuchado a muchos hermanos de lucha, de la triste y difícil situación que están viviendo en este país, ya sean con problemas migratorios, ya sea que no tienen alimento, que les toca dormir en la calle, o sea, es bien difícil lo que está pasando, pero pues todos estamos claros que esta es culpa, de verdad, del régimen que ha venido asediándonos. Bernardo, vamos ahora a la postura actual de la dictadura de Daniel Ortega, el pasado 19 de julio, Ortega básicamente cerró la negociación política que mantenía con la alianza cívica, ¿qué opina de eso? Bueno, la verdad es que Ortega nunca ha tenido voluntad política para encontrar una asesoría, una salida negociada, una salida pacífica para resolver la crisis sociopolítica que estamos viviendo los nicaragüenses, porque él aposta a toda costa con las ansias de dinero y poder que tiene, no importa cuál sea la cubota de más personas que tenga que asesinar, y eso lo ha hecho y también lo manifestó, con tal mantenerse en el poder. El discurso de él en cerrar las negociaciones, obviamente lo que él ha querido y ha pretendido es ganar tiempo, para mantenerse más en el poder, a lo mejor pasan dos o tres meses más y después se vuelve a entalar y así puede ganar tiempo, porque así él quiere llegar hasta 2021. Pero él tiene claro, y los nicaragüenses tenemos claro, que mientras un día más que él esté en el poder, eso significa más muertos, significa más tortura, significa la economía que se cae más, porque todos sabemos de que hay grandes cantidades todavía nicaragüenses, a pesar de la gran cantidad que ya está en el exilio, que no soportan la represión, y aquí esto es muy peligroso también, porque el cansancio de la gente, y cansada de estar recibiendo amenazas, de ver cuánta gente asesinan diario, diario hay muertos, y ahora que ha venido de manera selectiva asesinando a campesinos, eso nos conlleva que es muy peligroso, y yo creo que aquí yo haría también un llamado a la comunidad internacional y a la OEA a actuar más beligerante, de que pasemos, como dicen, del dicho al hecho, de conformar la comisión que estamos nosotros también esperando, también que se conforme de la OEA para Nicaragua, para que puedan hacer la evaluación, retomando lo que se aprobó en Madillín, para poder entrar nuevamente a Nicaragua, porque yo creo que el gobierno se sigue oxigenando de la forma de que sigue asesinando y asediando al pueblo de Nicaragua para que los líderes principales que hemos sido asediados tengamos que abandonar Nicaragua, Ortega se ha equivocado, y sería segundo error que debe cometer, él creyó que con el hecho de meterlos en la cárcel nos iba a quitar la credibilidad con creernos culpar de algo que no hemos cometido, pero los hechos hablan por sí solos, por cada quien, hoy por hoy nos encontramos con un gran aprecio de nuestra gente que siempre hemos luchado juntos y no les funcionó, ¿verdad? Para muchos que creen que esto está difícil y que ya no se puede, no es cierto, Ortega quiso que me secara en la cárcel con 200 y resto de años, que fue la condena, más sin embargo aquí estamos. ¿Ustedes aceptarían no adelantar las elecciones como propone el gobierno de Ortega y esperar hasta 2021? ¿Hay salida a la crisis sin adelanto electoral? Mira, si no hay adelantos electorales, la crisis no va a terminar. Primero, porque no podemos confiar en una policía nacional que se supone que es la que debería de resguardarnos, darnos seguridad, son los que asesinan, son los que torturan, son los que secuestran. Una asamblea nacional que hace leyes para violentar nuestros derechos, un Consejo Supremo Electoral que siempre hace fraudes electorales y por supuesto que la parte ejecutiva que es la que da las órdenes para que asesinen y torturen al pueblo. Esa credibilidad jamás la va a recuperar ni la policía, ni la asamblea, ni el mismo dictador, porque a diario son los asesinatos, a diario son las torturas y es muy difícil. Aquí lo único que puede parar es que en realidad, primeramente, bueno, regrese la mesa de negociación, porque aquí yo sé que no todos pensamos iguales. Hay muchos que piensan que esta lucha la hemos de ganar de manera violenta, otros creemos de que se debe de luchar pacíficamente, ecocívicamente, como lo hemos venido haciendo, porque la historia de Nicaragua nos conlleva a pensar en la década de los 80, 10 años de guerra fueron 10 años de sufrimiento. ¿Cuántos 50 mil muertos? Significan 50 mil madres que aún no, todavía algunas lloran a sus hijos. ¿Cuántos hijos podemos imaginarnos que quedaron? Esposas que todavía no tienen sus seres, obviamente no van a recuperar a sus seres queridos. Y al final termina una mesa de negociación, por eso nosotros hemos dicho, somos personas pensantes y que le hemos demostrado al régimen que no hemos caído en su provocación porque se ha provocado al pueblo de Nicaragua con violencia para que la gente responda con violencia y pues el continuar porque ha abusado del poder, ha utilizado el ejército, ha utilizado la policía, ha utilizado sus militantes sandinistas para reprimir, armándolos, para reprimir y asesinar al pueblo de Nicaragua. Digamos que la alianza cívica o digamos la unidad nacional azul y blanco que tiene una representatividad de la oposición estarían listos, digamos, para un escenario de elecciones adelantadas. Por supuesto de que tal vez la apreciación del pueblo es que nosotros estamos divididos, pero en realidad yo no siento que estemos divididos. Lo que pasa es que hay diversas opiniones, diversas formas de estar organizados, pero que todos tenemos claro que tenemos un problema o un objetivo en común de que tenemos que encontrar esa salida. Yo sí estoy claro que si el día de mañana fueran las elecciones el pueblo de Nicaragua no va a fallar porque los nicaragüenses queremos salir de esta crisis sociopolítica independientemente de que no estamos en una gran unidad todos, pero todos estamos desesperados por salir de esa crisis. Yo estoy claro de que todos saldríamos por una sola casilla porque no tenemos la experiencia en la época de los 90, había un montón de casillas final, todo el pueblo se enrumbó para salir de la crisis, incluso los mismos militantes del Frente Sandinista en ese entonces ya no querían andar asesinando al pueblo y yo creo que hay muchísimos que todavía están en las filas del Frente ahorita que por su trabajo, por la humillación que les ha hecho el régimen, ellos continúan allí por llevar o ganarse el sustento de su familia. Todos sabemos de que cualquier persona de que no militaba en el Frente Sandinista y si necesitaba conseguir un empleo siempre fue humillado en ese entonces y se matriculó con el régimen desgraciadamente porque lo humillaron a buscar un carnet de militantes del Frente Sandinista cuando no lo tenía. Cuando él se fue a conseguir obviamente ya se humilló y ese fue el momento que nos llevó para mantenerlo de una forma presionado para que puedan participar en la represión del pueblo, para que puedan participar también en las protestas que ellos hacen dicen ellos pero es para reprimir al pueblo. O sea, están exigidos y comprometidos porque en ese entonces se matricularon para obedecer órdenes al régimen pero nosotros estamos claros que de corazón no están de ese lado de la mesa y estamos claros de que en una cuestión electoral ellos votarían contra del régimen. Esa fue la entrevista que Medardo Mairena brindó a esta semana. Medardo Mairena ¡Gracias!